Bienvenidos nuevamente a la track 2 de BioSpain. Estamos teniendo un día intenso y interesante. Espero que estén tomando buenas notas. Tenemos el siguiente panel aquí. Va a ser en español, así que déjame hablar en español. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana intensa en BioSpain. Tenemos con nosotros a la moderadora, ahí en la esquina. Ella es Raquel Saí, directora de análisis y estrategia en Asebio. Va a moderar este panel que hablará sobre el impulso del I+, D+, I a través de los nuevos modelos innovadores de financiación. Le acompañan Santiago Lozano, gerente de fondos Tech Transfer Ventures en Capital Clave Capital. Gustavo Pego, director de emprendimiento corporativo en la Universidad de Navarra. Carolina Pola, responsable de estrategia e innovación. Y Lluís Gómez, CEO en Draconis Pharma. Como he dicho, gracias por acompañarnos. Y estamos aquí todos los espectadores presentes y a través de streaming. Deseosos de escucharles. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión de BioSpain. En la que vamos a hablar de los modelos de financiación de la I+, D+, I. Como muchos de vosotros sabréis, el acceso a la financiación es una de las grandes barreras a las que se enfrentan entidades y empresas del sector biotecnológico. Para nosotros, para Asebio, es una línea de trabajo sobre la que pivota una gran parte de nuestra actividad. De hecho, tenemos a 120 empresas trabajando y discutiendo y reflexionando sobre esto en un grupo de trabajo de la asociación sobre acceso a la financiación. Y hoy tenemos aquí a un panel estupendo para hablar y reflexionar sobre todos estos temas. Y antes de empezar a tratar todos los temas en materia, me gustaría presentaros muy brevemente a cada uno de los ponentes. Voy a empezar por Lluís Gómez. Es doctor en ciencias biológicas con más de 37 años de experiencia en investigación farmacológica. En la actualidad está al cargo de la Dirección General y Estratégica de Draconis Pharma. Tenemos a Carolina Pola, licenciada en farmacia, realizó su doctorado en Estados Unidos. Entre otras muchas cosas, ha sido directora de innovación del CENIO y ahora trabaja como responsable de Estrategia de Innovación de Caudal. A continuación tenemos a Gustavo Pego, es ingeniero industrial. Ha trabajado en la coordinación y gestión comercial en equipos de investigación, especialmente en el área de la ingeniería biomédica. Ahora es director de Corporate Ventures de la Universidad de Navarra. Y aquí a mi lado tengo a Santiago Lozano, director de fondos en clave. Cuenta con más de 15 años de experiencia vinculada al Venture Capital y a la transferencia de tecnología. Trabaja promoviendo diferentes fondos de transferencia de tecnología y analizando e invirtiendo en empresas tecnológicas en primeras fases. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y quería empezar con una pregunta dirigida para todos vosotros. ¿Cuál creéis que son los mayores retos a los que se enfrenta una empresa o una entidad en el sector biotech a la hora de financiar de manera sostenible en el tiempo su proyecto de I+.D.? ¿Quién quiere empezar con esta pregunta? Nada fácil de contestar. Emito si queréis y luego ya vamos cambiando. Vamos a ver, en mi opinión, desde el punto de vista de la inversión en transferencia de tecnología, lo que yo os trasladaría es que los principales retos siguen siendo más o menos los que hemos tenido durante los últimos 10-15 años acentuados porque el sector se está profesionalizando cada vez más. O donde más pondría yo el foco es en que los proyectos cada vez trabajan más y deberían trabajar más las condiciones de contorno que están alrededor de ellos. Es decir, generalmente los proyectos tienen muy bien trabajada el desarrollo tecnológico que tienen que hacer, el estado del arte o lo que están haciendo, la propuesta de valor añadido que tienen, también, pero cada vez hay que mirar más en las condiciones de contorno. Es decir, ¿qué otras instituciones o centros están investigando en cosas más o menos parecidas? ¿Cuáles son los objetivos de esos centros? ¿Qué nivel competitivo tienen? ¿Cuál es el time to market que pueden tener? Porque a veces analizamos el estado del arte en un momento dado, que es el momento en el que nosotros invertimos, o el que se quiere presentar el proyecto a los inversores, pero durante los siguientes 2, 3, 4 años, durante la fase de creación de valor, en ese proceso de valorización, hay que estar permanentemente viendo qué otros están investigando, trabajando en áreas más o menos similares. Porque a veces te puedes llevar la sorpresa que te toca a mitad de camino, cambiar un poco la hoja de ruta que tenías prevista en un momento inicial, o acelerar tus procesos o tratar de colaborar con otros que en un momento cero no lo tenías previsto. Yo os diría que quizás ese es el principal punto. El segundo punto que también a nosotros nos gusta trabajar mucho es el relacionado con las estrategias para conformar los equipos adecuados. Las famosas estrategias de team building en las que en cada momento de la vida del proyecto hay que contar con los partners y con el equipo adecuado para llegar a alcanzar los milestones que se pretenden en cada punto. Y quizás como último aspecto, lo que os diría es, como hay tanta oferta financiera en el mercado y más que va a haber durante los próximos años, yo creo que es fundamental dimensionar muy bien las necesidades de cada una de las fases para contar con los partners adecuados que se requieren en cada una de esas fases. Es decir, combinando bien la ayuda que puede venir prestada por depende tipo de asesores y consultores en función de la fase en la que esté el proyecto, equities en primeras fases, pensando en esa ronda SAS. Es decir, siempre esto es una cadena de valor que va desde que consigues el primer euro hasta que haces el éxito e ir dimensionando muy bien qué tipo de dinero, cuándo y cómo necesito en cada casa. Muchas gracias. Gustavo. Yo a la hora de responder, realmente no sé si hacerlo desde la visión del centro productor de conocimiento, universidad, instituto, o hacerlo desde el punto de vista de una startup, de una iniciativa emprendedora. Porque en mi posición en la universidad me toca de alguna manera contemplar las dos actividades. Pero centrándome quizás más en la universidad, en los centros tecnológicos, yo creo que es clave o uno de los retos fundamentales puede ser el estar alineado con la estrategia del entorno, las condiciones de contorno que decía Santiago en términos de apuesta país o apuesta Europa en cuanto a búsqueda de soluciones a problemas a medio o largo plazo. Entonces, el alineamiento con esas estrategias combinado con una orientación a la transferencia de activos tecnológicos a mercado puede ser un camino para garantizar en el medio o largo plazo la captura de financiación tanto del ámbito público como del ámbito privado una vez que se generan resultados transferibles a mercado vía, como sea. Pero en este caso pienso en creación de empresas que, bueno, que si realmente están enfocadas a mercado, ya realmente tengan capacidad de capturar financiación privada. Claro, linda. Muy bien. Pues, bueno, yo debo decir que estoy muy de acuerdo en lo que han comentado por ahora Santiago y Gustavo. Yo voy a ponerme más en el lado de la parte empresarial, pero al final creo que precisamente uno de los retos es que no hay una división tan clara o no debería haberla si realmente queremos facilitar o canalizar que de manera más rápida, más sencilla y más eficaz toda esa tecnología realmente se convierta en un proyecto empresarial y que vaya más a largo plazo. En ese sentido, yo creo que un reto es que tanto ahora mismo la gente, esos equipos que tú hablabas de team building, ese equipo que está en la empresa y que en parte no siempre sale del mundo académico, aterrice en la empresa con todo el conocimiento, o por lo menos el máximo posible, sobre cómo tiene que acometer esos proyectos desde el punto de vista empresarial. Y evidentemente seguir pensando, y creo que eso sí que lo hacen muchos, es que no has roto ese cordón umbilical y no lo deberías romper con el mundo académico porque siempre te va a ayudar a seguir avanzando. Creo que, sobre todo esos equipos que nacen más del mundo académico, el reto más fundamental es entender y conocer esas vías de financiación y plasmarlas en una estrategia muy clara, porque no todos los proyectos necesitan el mismo tipo de financiación, no lo necesitan siempre al mismo tiempo y yo creo que tenerlo claro y tener un plan, aunque luego evidentemente un plan siempre está para cambiarlo, porque es necesario modificar y adaptarse, pero tener eso muy claro y entender todas las herramientas con las que vas a contar es fundamental incluso cuando estás en el mundo académico, para saber a qué te vas a enfrentar y saber que además de las posibilidades que tú ya has contemplado en el mundo académico, van a existir en el mundo empresarial. Y yo creo que eso ahora mismo es un factor que nosotros vemos, el que se entienda cada vez más qué existe a tu disposición para poder avanzar tu proyecto, no solo en el punto de emprendimiento, sino en el crecimiento y consolidación, con un poco de suerte, de esa empresa y de ese proyecto con financiación privada y pública, y esa complementariedad que puede haber entre los dos. Bueno, yo prácticamente de acuerdo con todos. Y soy el último, no sé, muchas cosas que voy a aportar. Aportaré una visión desde una empresa pequeña y además una empresa que, una visión empresarial muy diferente. La mayoría de los proyectos, lo que hacen fundamentalmente los inversores o la inversión o los fondos que llegan a la I+, básicamente en biomedicina, es soportar proyectos. Y lo que se valora es un proyecto, algo que tiene que ir avanzando, tiene ciertos sitios, tiene que avanzar. Hay otro modelo, muchos de los proyectos nacen en la academia. Allí se realizan los primeros ensayos, la prueba, la validación, y eso hay un momento que se transforma y hay una necesidad, se forman un spin-off, lo que sea, se capta inversión para seguir otros procesos. Adelante, es un proyecto, es una empresa-proyecto, digamos, de alguna manera. Pero aquellos que estamos en una empresa pequeña en la que las ideas que nosotros propiamente tenemos no las tenemos que autofinanciar para llevar adelante. No puedes presentar un proyecto que prácticamente no está ni... Simplemente está mínimamente hilvanado. Tienes que configurar una validación, dar un pequeño cuerpo a aquella idea de decir, esto puede ser interesante. Y ahí radica gran parte de la dificultad en encontrar fondos para eso, para poder hacerlo. Nosotros lo hemos solucionado, supongo que a lo largo del debate saldrá, de una manera un poco especial. Hay gente que vende su propia tecnología y hace trabajos para otros para intentar tener ese pequeño margen de dinero que le permite poner su proyecto de una forma atractiva para que alguien siga adelante con ello. O aporte dinero. Y que la inversión normalmente viene a aportarte, te da dinero para un proyecto, pero no invierte en una empresa. El objetivo no es la empresa. Y tú lo que tratas de mantener es también una estructura básica para que esa pueda hacer... Ese proyecto va avanzando y cuando llegue a fases muy avanzadas en la cadena de valor, estemos en fase clínica, tú tengas un aporte para poder seguir manteniendo la estructura y nuevos proyectos. En eso radica un poco la dificultad. Yo supongo que debe haber bastantes empresas como nosotros, pero totalmente de acuerdo. Pero nosotros tenemos esa pequeña idiosincrasia que supongo que habrá gente en la audiencia que me entenderá de las dificultades que tenemos. Nosotros desde Acebio, que solemos hacer una foto macro todos los años del sector, hemos identificado como dos grandes problemas o barreras dentro del sistema. Uno es que nos cuesta mucho que crezcan las empresas biotech y otro es que crezcan nuevas empresas o que nazcan nuevas empresas y otro es que crezcan las empresas que ya han nacido. ¿Qué medidas creéis que son necesarias para impulsar tanto el emprendimiento tecnológico y el nacimiento de nuevas empresas como la consolidación y el crecimiento del ecosistema? Yo por subir un poco el orden, si queréis luego cambiamos. Sí, igual luego cambiamos para que el Luis no intervenga siempre el último. Lo que yo os diría, o yo creo que el eje principal de todo es la colaboración. Es decir, nosotros desde Clave, desde que promovimos el primer fondo de transferencia de tecnología con la Universidad de Navarra en 2014, 2015 más o menos, siempre hemos tratado de guiarnos con una frase que puede sonar un poco mal, que es el que hay de lo mío. Es decir, esto no se trata de coger unas tecnologías de un centro de investigación, sacarlas, llevártelas, abandonar a los que la han creado y a partir de ahí hacer lo que buenamente se te ocurra. Sino que yo creo que, como habéis comentado los tres, y eso es un aspecto fundamental para asentar buenos miembros en la creación de valor, es el seguir manteniendo esa relación y esa coordinación entre los padres y madres de la criatura. Es decir, los que han desarrollado, me da igual, una diana terapéutica o un biosensor o cualquier tipo de, en este caso, en el ámbito de salud, porque en esas primeras fases se sigue siendo necesario colaborar con ellos. Hay mucho que aportar en esa preclínica no regulatoria previa, en el que te pueden dar mucha luz en función de los diferentes resultados que vayas obteniendo, porque ellos son los que mejor conocen lo que han hecho hasta ese momento. O en el caso de un preprototipo en un medical device que tienes que optimizar un montón de cosas, el seguir contando a través de un acuerdo de colaboración con la academia o con los centros generadores de, yo creo que es positivo. Hasta tal punto que en nuestro caso, yo creo que eso favorece la disminución de los riesgos de los proyectos. Nos gusta darles entrada en la participación, incluso accionarían en los proyectos, o que tengan algún tipo de retorno vinculado a, o que se siga trabajando a través de, no lo sé, de retos en colaboración o de proyectos de, aunque a veces los propios mecanismos que hay te limitan o te dificultan, porque consideran que al ser partes implicadas, pues no tienes derecho, depende de qué tipo de cosas, pero para lo que es el proyecto en sí, todo lo que sea seguir trabajando con el origen de esos proyectos y lo que pueden aportar, yo creo que es algo que cada vez se está trabajando más, ha venido para quedarse, y es una de las claves que tienen otros entornos a nivel europeo o más americanos, donde no hay reinos de taifas, sino que todos colaboran con el mismo objetivo que es la valorización de esa tecnología. Yo yendo aguas arriba, hay un poco en la línea de generación de más empresas en el sector. Partiendo de que yo creo que en España existe científicos de Tonelli con una producción científica de alto impacto y además también existen profesionales de las oficinas de transferencia de tecnología, servicios de gestión de investigación, en el caso de la universidad, excelentes. Yo creo que en lo que estamos avanzando poco a poco, yo creo que es el camino correcto, es en la orientación de la investigación también buscando el impacto en el mercado. Todo el conocimiento que se genera en la academia forma parte del conocimiento científico y siempre aporta y siempre es la base para el desarrollo futuro, pero no todo puede finalmente trasladarse al mercado en forma de medical device, una molécula, etc. Yo creo que estamos avanzando en alguna dirección en el sentido de que cada vez se están incorporando más profesionales que son capaces de orientar y ayudar a los equipos de investigación a enfocar mejor su investigación y yo creo que además esto se está haciendo desde todos los programas públicos de financiación, Europa también, Europa cada vez tiene más en cuenta el impacto de esa investigación y yo creo que también ha habido una asunción de responsabilidad en el buen sentido, lo digo, no es que antes fuéramos irresponsables, pero nos damos cuenta de que la mejor aplicación de los fondos, tanto públicos como privados, va a repercutir positivamente en la sociedad, en la generación de actividad económica, en la riqueza y esa es una responsabilidad que yo siento que cada vez estamos asumiendo más. Yo creo que en ese sentido vamos por el buen camino. Yo me voy a centrar sobre todo en una parte que creo que sí que es importante tanto la parte del emprendimiento como la parte de la consolidación que es favorecer que esa viabilidad empresarial sea mantenida a largo plazo, dentro del largo plazo que se pueda mantener ese proyecto empresarial. En ese sentido, nosotros hemos visto porque aparte caudal, ahora mismo nosotros estamos centrados en la financiación de la I+.D. a través de una financiación no dilutiva, que es el mecanismo tecnológico, pero partimos de una matriz que es un grupo tecnológico con lo cual sabemos perfectamente los retos que existen, las limitaciones y por supuesto las bondades y las virtudes de ciertos instrumentos. Y en ese sentido, una cosa que yo creo que es súper importante es por un lado la capacidad de control que tiene que tener esa empresa no solo para emprender sino para seguir creciendo, qué instrumentos te permiten tener ese control de tu empresa y además que durante ese periodo tengas un acompañamiento y cuentes con herramientas que sean rápidas, que tengan cierta certidumbre o aporten cierta certidumbre. Evidentemente, la batería de herramientas para poder consolidar una empresa son muy variopintas, existen muchas, pero nosotros hemos visto que precisamente muchas empresas nos dicen eso, que queremos certidumbre, queremos rapidez y al final hay que intentar encontrar esa manera de que esa financiación sea continuada, es decir, que no haya un parón que realmente uno no se pueda volver a levantar porque algo no se ha resuelto, no te ha llegado el dinero, no te ha llegado de la manera que tenía que llegarte y eso al final en tu plan esa caída puede ser el que tu proyecto empresarial se vaya a pique. Y entonces, esa consolidación creo que merece no solamente ese marco financiador pero el marco regulatorio para favorecer también que esa financiación, esa colaboración entre todos sea mucho más sencilla, que no sea forzada en muchos casos sino que realmente sea natural, que sea algo que la empresa y el mundo académico en este contexto más público-privado sea necesario y esas herramientas que permiten eso en nuestra experiencia manejando la nuestra que realmente eso sí lo proporciona y lo canaliza es importante porque al final es importante escuchar a las empresas, cada una tiene su coyuntura, cada una tiene su situación y hay que intentar adaptar para que cada empresa crezca en la duración que lo está haciendo. Además, en el sector bio ahora ya hay mucha diversificación, está la parte más de drag discovery muy a largo plazo, grandes cantidades no de inversión que muchas veces tienes que diluirte, otras veces pues a lo mejor lo consigues sin diluirte pero hay otros proyectos que son mucho más rápidos y necesitan otros instrumentos, más proyectos MEC-TECH o salud digital que ahora mismo están muy en boga y además es un campo seguro muy importante y seguro que tú desde Aserio nos puedes dar que cada vez hay más empresas centradas ahí y esas vías de financiación más rápidas y más certeras son importantes para ese tipo de consolidación de proyectos. Sí, bueno, consolidación es la palabra y entre otras cosas lo que hay que intentar es consolidar un poco el tejido empresarial en este campo, tal como lo he visto yo estos 10 años yo he trabajado durante muchos años por cuenta ajena en empresas farmacéuticas y ahora que estamos como aquel que dice trabajando como soldados de fortuna intentando conseguir tirar proyectos propios nuestros que no hay detrás una gran empresa industrial, un socio industrial que está haciendo investigación sino somos nosotros con las expectativas que creamos y el dinero que conseguimos y lo que vamos haciendo hay que considerar que todo ese tipo ese modelo de alguna manera se consolide quiero decir valga la redundancia porque a lo largo de estos años durante 10 años podríamos hacer mirar para atrás y observar que muchas empresas han ido creciendo han tenido han catado dinero pequeñas empresas y cuando han llegado a las fases clínicas o fases críticas no se ha consolidado se ha perdido todo el proyecto o sea, se ha perdido el proyecto y se ha perdido la empresa era más bien un proyecto con una empresa ligada yo a mí me gustaría pensar que vamos camino de tener un escenario muy diferente que es lo que tendríamos que crear es más un escenario de empresas que van generando proyectos que tienen capacidades que tienen generan la confianza de sus propios inversores y tienen capacidad para avanzar y que incluso hay herramientas que la administración genere o herramientas que puedan ayudar a que puedan tener esos crecimientos herramientas que no sean simplemente proyectos colaborativos de investigación como los que existen europeos sea algo que tenga un enfoque mucho más empresarial más industrial eso es fundamental porque vas creando un tejido y no un continuo va y ven de empresas que van desapareciendo ahora estas no existen nosotros que hemos trabajado en cierta manera haciendo servicios para otros para poder financiar nuestros pequeños proyectos para hacerlos atractivos para que un inversor también pusiera dinero pues hemos visto desaparecer clientes de alguna manera pero continuamente esa volatilidad yo creo que no es buena igual hay gente que considera que eso es dinamismo y es el mercado pero yo a lo mejor tengo tal vez por edad también una visión un poco más empresarial del tejido y veo que esa volatilidad no es buena para el proyecto por lo tanto yo pienso que lo importante y tú lo decías que el Sevillo está intentando es intentar consolidar más proyectos empresariales que no proyectos en sí en los proyectos empresariales nosotros cuando tenemos ideas se nos generan problemas pero es que no es fácil conseguir financiación aquello yo he estado hablando estos días aquí con mucha gente que está en estos momentos en fase clínica pero que bueno pues no debe dormir por las noches porque debe pensar como no me dé el proyecto no tengo más financiación porque se ha retirado el aporte a las primeras farses estos primeras más early tipo de red discovery cuesta mucho conseguir financiación hay alguien que te pone dinero para la clínica y bueno te cede perdona que lo hable así en forma tan coloquial algo de dinero para que tú mantengas las cuatro nóminas y vayas haciendo algo en el laboratorio porque lo que le interesa es el proyecto y lo entiendo pero la empresa si el proyecto no va avanzando entra en riesgo y me parece que el tejido tener las empresas consolidadas y que vayan adquiriendo experiencia y expertise es importante tendría que haber más aporte a la empresa como proyecto y también en los proyectos pero primeramente a las empresas al tejido empresarial eso la administración tiene mucho mucho hacer y ayudar relacionado con lo que nos estabas contando ahora yo quería preguntaros a Lluís y a Gustavo que este panel sois los que ejecutáis digamos las instituciones o representáis o trabajáis en instituciones que ejecutan la I más D os quería pedir que compartieseis vuestra experiencia y que nos contaseis que instrumentos habéis utilizado en vuestra estrategia de inversión durante estos años que podéis compartir con nosotros pues vamos a ver en la universidad hemos querido impulsar la iniciativa emprendedora a partir de bueno pues de resultados generados en la actividad investigadora no solamente de la universidad sino también de otros centros en modo colaboración esto que inicialmente esto tiene varios objetivos quizás no el orden no implica importancia pero digo algunos de ellos el impactar positivamente en la sociedad resolviendo problemas reales generando actividad económica generando riqueza eso podría ser uno de los objetivos buscados por otro lado también bueno pues algunos de los de los beneficios indirectos que se obtienen mediante esta mediante esta estrategia son bueno pues podrían ser la generación de más actividad investigadora a partir de necesidades de las startups que se van creando a partir de ese know-how y por tanto eso ya per se es un mecanismo si la empresa tira y tiene sentido y convence a inversores es un mecanismo es una estrategia para financiar la actividad de I más D dentro de la institución por supuesto eso a la vez permite dentro de la institución pues el sostenimiento y el crecimiento en personas en investigadores más talento podrían atraer talento que trabaja en favor de la transferencia de conocimiento y luego como no pues el beneficio yo diría no sé si directo o indirecto de una potencial rentabilidad económica obtención de beneficios a partir de esa explotación de resultados yo creo que ese es un sueño a futuro una estrategia para hacer sostenible la I más D en mi institución yo creo que nunca lo conseguiremos quiero decir sostenible en cuanto a tener seguridad de que vamos a tener financiación para hacer lo que queremos sería un poco yo creo que sería un poco emocionante tenerla garantizada y que fuera pero si es una aspiración o si podría ser un sueño y esto lo atribuye a mi persona no tanto a nivel institucional que esa actividad económica de esas startups del entorno de la universidad más o menos relacionadas pues sirvieran como decía Lluís de tracción de nuevos proyectos de orientación de la actividad investigadora y que eso tuviera como repercusión una mayor riqueza de actividad económica no hay para mí no hay estrategias secretas o sea que yo puedo compartirlas compartirlas para mí mi sueño pero Stanford todavía no lo ha conseguido ver un poco bueno ya veremos hay que apuntar alto y tú ya lo dije no hay estrategia esto es es una guerra continua buscando porque es es el punto fundamental de la investigación los fondos tienes que normalmente es de lo que más preocupan y a los que yo soy un investigador más del grupo pero me tocó la China supongo porque era era el más mayor y me dijeron tú eres el más senior mejor que no entres al laboratorio ya puedes romper algo y te vamos a poner a buscar dinero y entonces bueno me encontré eso con este cargo de CEO que nunca lo hubiera pensado tirando adelante una empresa y un proyecto que es complicado entonces que vas al principio vas a todo lo que se mueve o sea como un loco no sabes y vas concretando mucho y te vas y vas entendiendo las herramientas que hay y lo que va apareciendo los proyectos que bueno programas de proyectos que salen de de instituciones del ministerio en este caso en Cataluña por ejemplo también de la comunidad autónoma salen de muchos sitios vas viendo también la dificultad que tiene ser una SL porque no vas entras en proyectos colaborando con grupos académicos tú no vas a subvención tú ya tú tienes un crédito y no te lo cubren todo eso es complejo porque da la sensación de que la academia es la que tiene el expertise y tú te vas haciendo pero somos una empresa pequeña de investigación nosotros tenemos tanto expertise como la academia porque todos venimos de allí y piensas bueno yo no soy un socio industrial aquello no se supone que estoy aportando investigación claro que al final tengo un objetivo conseguir una IP entonces es todo muy complejo te mueves a todo no hay una estrategia normalmente y tienes que hacerlo concretamente nosotros optamos por hacer un poco de CRO en parte hemos trabajado con muchos clientes y eso eso nos ha dado al principio no podríamos como aquí le dice gastos pero al final hemos conseguido tener un cierto dinero un cierto beneficio que hemos reinvertido en nuestras propias ideas y tirarlas adelante y han aparecido cosas bueno hay proyectos europeos complejo porque son proyectos colaborativos si te lo dan tienes que entrar te tiras tres años discutiendo hay grupos cada uno va a lo suyo tú tienes una visión un poco más rápida tienes que validar esto pasar a la siguiente fase sabes que algún día te tienes que presentar delante de algún grupo inversor alguien que pueda poner dinero tienes que ir a fases que tú no puedes hacer internamente no hay estrategia te lo tienes que ir haciendo entonces lo primero colaborar colaborar igual que te mueves a toda la parte colaborar 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 tener relación con todo el mundo tenemos mucha relación con grupos académicos mucha muy alta de ellos están saliendo nuevas ideas que queremos compartir nosotros ponemos un expertismo bueno los grupos académicos por la razón que sea cuando les hablas de farmacocinética de eso no no bueno es que no tenemos tanta experiencia tú puedes aportar ellos ellos tienen una idea y un talento que han desarrollado un target o han desarrollado un proyecto que es interesante eso colaborar participar y coger todas las importantes nosotros últimamente ahora lo digo porque estás todo aquí cerca caudal nos ha sido útil tenías una cierta parte de dinero y no llegamos a toda pues caudal te podía acabar de tener ese proyecto un proyecto que era muy concreto había que validar era una idea teníamos que saber si era buena o mala y la teníamos muy planada hay que hacer no es una cosa que se te ocurre después hay que llevar al laboratorio hay que tener una cierta prueba de concepto pues en caudal en un pasado nos fue bien ahora estamos también en un proyecto de aquí bueno es una herramienta más aparece más las herramientas clásicas pues irán reconvirtiendo creo que ya el nuevo plan en Europa pasado el 2020 ya estamos reconvirtiendo y reorientando no hay estrategia pero el concepto es colaborar hablar con todo el mundo intentar buscar el dinero de todas partes y siempre tener un objetivo muy claro nuestros objetivos consolidar la empresa pero sobre todo pedir cuando tienes un foro así pues pedir a las autoridades y al que esté que nos ayuden a eso a consolidar todo ese marco porque las empresas que salen de la academia tarde o temprano se encuentran en lo mismo una de las cosas más recurrentes que cuando os estaba escuchando que habéis mencionado es la palabra colaboración lo ha mencionado Gustavo lo habéis mencionado todo ahora lo habéis mencionado casi todos estamos en un foro cuya misión y visión precisamente es la de facilitar esa colaboración y me gustaría preguntaros a los cuatro cómo podemos mejorar esa colaboración entre público y privado entre entidades grandes y pequeñas hemos visto ahora con la pandemia que la vacuna precisamente ha sido fruto de colaboración de entidades de distinto tamaño de distinta naturaleza creo que nunca algo ha reflejado también la necesidad y el espíritu o vocación de colaboración del sector biotecnológico ¿qué podemos hacer para mejorar esa colaboración? Bueno perdón yo creo que solos no vamos a ningún sitio yo creo que nos hemos dado cuenta como estamos todos de acuerdo que es imprescindible porque además en la medida que combinemos capacidades seremos más atractivos para los financiadores y tengo aquí a mi derecha un gestor de fondos de capital riesgo que una de las cosas que hemos aprendido en estos años trabajando juntos es que el dinero busca dinero es decir los inversores en este caso privados lo que buscan es rentabilidad y yo creo que una de las mayores garantías que se le puede ofrecer una de ellas hay que ofrecer muchas más pero es que los equipos financiados bien sea en el nivel que sea pues sean capaces de llevar adelante y de alcanzar los hitos de valor que se definen que definen los propios inversores y esto es imprescindible hacerlo en colaboración por tanto ¿qué se puede hacer para colaborar más? yo creo que se pueden hacer muchas cosas yo creo que hacer público el interés de las instituciones de buscar capacidades complementarias en foros como este que es una oportunidad fantástica para conocer iniciativas públicas privadas en donde cruzar esas capacidades y arrimar el hombro para sacar adelante las cosas luego por poner una no sé por poner una piedrecita en el camino yo creo que creo que es muy quizás por generar un poco de polémica porque estamos tan de acuerdo que las instituciones más regionales tienen la misión que tienen y no cabe duda que buscan objetivos regionales pero yo creo que se deben generar mecanismos que permitan la colaboración interregional más amplia y que perdamos un poquito la obligatoriedad de ciertos localismos y territorialismos para que bueno no sé si estrategias de colaboración entre regiones que permitan pues más allá de la ubicación geográfica de las iniciativas o de los proyectos que favorezcan la colaboración y la combinación entre las capacidades de los colaboradores Gustavo ¿quieres añadir algo? Santiago lo que os diría y además yo creo que es un axioma que ya está dentro de todo el ecosistema es que la colaboración está más que asumida es decir yo comparo un poco cómo hacíamos las cosas en 2005 cuando yo empecé en este ámbito y de ahí a 2000 durante estos 15 años que hemos estado hablando y el mejor ejemplo es que cuando nosotros invertíamos en proyectos en 2005 esto era como el anillo del señor de los anillos veías un proyecto chulo y lo querías para ti para mí voy a tratar de convencerles invierto yo solo y esto me lo quedo ¿qué pasó? pues en muchos casos pasó lo que pasó o sea actualmente cuando nosotros invertimos en un proyecto hay una frase que yo creo que la utilizamos la mayoría de los que estamos aquí que es coinvertimos oye ¿quién más está en esta ronda? ¿qué aporta a los otros que están en la ronda? ¿qué aporta el equipo? ¿qué pone el equipo? es decir hay una serie de conceptos que los tenemos interiorizados y esos conceptos que trasladamos es que realmente todos coinvertimos a mí ya me cuesta ver una operación en el mercado en el que vaya y no es porque se hagan falta 3, 5 millones o 500 mil euros sino que en la mayoría de los casos estamos siempre coinvirtiendo y buscando partners como es el caso de Cauda también para que completen esa estrategia de financiación de las compañías entonces yo creo que eso es claro algo que ha venido claramente para quedarse y que es la base del crecimiento que pueden tener los proyectos a futuro Sí, yo estoy muy muy de acuerdo y yo creo que o por lo menos para nosotros creo que es importante que el objetivo de esa colaboración sea común es decir tiene que haber un objetivo común cada uno va a aportar lo que pueda aportar pero tiene que haber un objetivo común en nuestro caso un poco en el contexto más del instrumento que nosotros gestionamos del mecenazgo donde ya hay una propia colaboración privada privada porque por un lado tienes una empresa I más D que tiene un objetivo claro que tiene un proyecto claro y que lo quiere hacer y por otro lado tienes una serie de empresas inversores que no tienen dos mecenas que quieren impulsar la I más D ahí tenemos un objetivo común que es impulsar la I más D evidentemente se tienen que desarrollar esos mecanismos para que estos dos universos que a veces pueden estar muy separados porque no necesariamente estos mecenas son empresas que realmente entiendan la I más D o la conozcan como para hacer esa aproximación directa pero tienen que entender que hay un objetivo común un objetivo común que no solamente una rentabilidad que por supuesto que sí porque además no tenemos que avergonzarnos de hablar de la rentabilidad porque al final todo el mundo está en un proyecto empresarial y eso es algo que tiene que estar pero por supuesto hay otra parte que es el impacto medio de muchas maneras entonces si se define bien ese objetivo de impulso de la I más D como objetivo común donde cada uno haya una aportación tú mencionabas un poco la complementariedad entre instrumentos cada uno tiene un objetivo dentro de esa aportación y creo que esa complementariedad es muy importante porque así es como se llega a ese objetivo común no me quedo yo con esto sino que realmente todo sigue adelante por supuesto el foco es ese proyecto empresarial que se puede dinamizar bien en un proyecto concreto porque a veces esa financiación va a un proyecto concreto es el proyecto empresarial esa colaboración privada-privada privada-pública privada entre empresas pequeñas grandes pequeñas es lo que realmente hace crecer ese ecosistema y que esté cohesionado y si eso no ocurre y no se canalizan o definen o a lo mejor alguien se inventa un nuevo instrumento que realmente facilita todo eso ojalá haya más tú lo has dicho hay que innovar también en esa dinámica pues realmente es cuando algo sale adelante y todo el mundo consigue tener ese win-win situation hablando en inglés en el que todo el mundo gana en lo que tiene que ganar yo creo ¿quieres añadir algo más? ya se ha dicho todo pero prácticamente colaborar ya colaboramos todos desde el 2005 y antes cada vez se ha dado más cuenta tanto desde desde lo que nace en la academia que cada vez ha tenido más un objetivo industrial antes la academia te miraba no, yo hago investigación básica no sé qué me acuerdo en aquellos tiempos y la cosa ha ido avanzando todo el mundo estamos en eso todo el mundo colaboramos ahora lo que necesitaremos es que hubiera un marco un poco más yo no le pido a la administración que ponga dinero porque a lo mejor es difícil que tendría que poner más dinero en investigación todo lo que fuera tendría que ser una cosa fundamental pero como mínimo que pusiera las bases para que hubiera mucha mejor colaboración no pusiera cortapisas y que la cosa fuera mucho mejor y que tú tuvieras mucha más facilidad y darte facilidades para poder poner en contacto con inversores y eso eso que muchas veces vienen empresas privadas y dicen yo te voy a contactar con los inversores tengo soy un asesor muy bien perfecto pero eso en la administración prácticamente no existe ya no es que haga una denuncia aquí pero es que no existe puedes llamar a cualquier bueno si estamos haciendo alguna cosa y después hay ese pequeño regionalismo si estoy contigo habría que abrirnos más hay más fácil es más fácil conectar y buscar proyectos internamente a lo mejor en Europa que no dentro de España es más es más complejo no sé difícil no sé por qué pero bueno los que estamos en el terreno y eso ya colaboramos todo el mundo incluso los inversores ahora se necesita que haya un escenario un marco que aún lo facilite mucho más en otros países es todo más fácil es eso buscamos facilidad Carolina has hablado de la complementariedad en los modelos de financiación ¿no? nos podríais contar tanto Santiago como tú ¿qué tipo de apoyo reciben las empresas que se benefician de vuestro instrumento de vuestros instrumentos? ¿y quiénes son o qué perfil tienen esas empresas? Sí pues a ver el perfil de las empresas en particular para Mezanato Tecnológico esa inversión privada que nosotros denominamos no dilutiva porque realmente ese es una de las características que tiene son empresas que por un lado buscan precisamente eso una financiación no dilutiva en ese momento dentro de esa estrategia de inversión que muchas veces a lo mejor no se puede cumplir ¿no? porque buscas financiación de donde pueda venir pero sí que es verdad que ese marco estratégico que tienes que tener en ese momento es una financiación que tú necesitas no dilutiva porque realmente tienes un proyecto y lo quieres sacar adelante sin hacer una dilución dentro de eso las empresas en el caso de los instrumentos tienen que contar con una financiación propia son unos fondos propios y aquí entra ese nombre clave que es la complementariedad porque para tener fondos propios necesitan que sean complementarios entre los instrumentos en nuestro caso pues si hay mucha complementariedad con los fondos privados que aportan los Venture Capital por supuesto las tres F's Family Friends and Fools y fondos propios de servicios que ejecuta y esa también es una manera de nutrirse la propia empresa para poder llevar a cabo otros proyectos estratégicos internos que sí que son los que te permiten tener ese crecimiento pues esas empresas que cuentan con esa capacidad o ese músculo económico que tienen ese momento de tener esa financiación no dilutiva y por supuesto tres cosas que no es que ya lo digamos nosotros es que nos lo cuentan y eso es importante entender qué es lo que ganan las empresas que es certidumbre de saber cuándo puede llegar ese dinero no sólo cuándo sino cuánto va a llegar y de qué manera la capacidad de que ese dinero es para la empresa y lo puede usar como quiera puede reinvertir en más de puede hacer una estrategia de marketing lo mismo está en lanzamiento de producto realmente está en control de la empresa y eso yo creo que es importante es un instrumento que también hablamos de la colaboración que te permite yo creo que incluso canaliza y facilita esa colaboración con la academia porque está dentro del marco y eso es un poco lo que ponemos en valor dentro de todo eso que es el propio instrumento y también un poco lo que ponemos en valor nosotros es el acompañamiento el acompañamiento que hacemos desde Caudal porque al final bueno es un instrumento que es relativamente nuevo a veces no se termina de entender porque bueno sobre todo cuando son empresas un poco más pequeñas no están tan no tienen tanto conocimiento no se no lo tengan a lo mejor tan serio de cómo funciona porque bueno es un instrumento basado en la transferencia de deducciones fiscales entonces hay que entender cómo funciona de qué manera cómo lo tienes que instrumentar tú mismo en tu empresa estamos ahí aportando ese acompañamiento por así decirlo más de seguridad jurídica legal por supuesto pero yo creo que también es muy importante el acompañamiento científico técnico que se aporta durante el proyecto porque el proyecto hay que ejecutarlo hay que también acompañarles ayudarles que se ejecute como se tiene que hacer que no sé bueno esto a lo mejor no me voy a meter en el ámbito público pero quizás algo que a veces no terminan de hacer es como que te lo sueltan y ahí confían en que tú lo lleves a cabo hay empresas que necesitan más apoyo menos apoyo de nuevo son características diferentes pero ese acompañamiento sí que es importante junto con la seguridad y la certidumbre de que un instrumento te va a funcionar de una manera y además lo puedes complementar con otros fondos que tienes tú entonces yo creo que eso es algo que para nosotros es importante y estamos trabajando precisamente en que eso cada vez esté más optimizado y más y más bueno y funciona de mejor manera Santiago por ser muy breve básicamente tenemos un poquito de tiempo pero es decir suscribo lo que Carolina ha dicho al 100% y especialmente cuando nosotros invertimos no sé cuál es el ratio del sector pero nosotros andamos con un ratio de entre 3 y 4 veces de múltiplo de lo que nosotros invertimos respecto a lo que la compañía acaba consiguiendo la parte de subvenciones es más clara porque bueno pues vas a las convocatorias llegas hasta donde llegas y demás la parte de deudas aparaca con los propios recursos a través de préstamos blandos y etc pero toda esa innovación que se produce con los anticipos fiscales y la gestión de la fiscalidad de las empresas quizás no se utiliza mucho creo que habéis hecho por vuestra parte un trabajo ingente durante los últimos años porque inicialmente era un tipo de financiación que solamente podían acceder las grandes empresas es decir o estabas invirtiendo pues 3, 4, 5 millones en una biotech y ahí sí que podías plantear montar una IE o algo parecido y durante los últimos años sí que bueno pues gracias al trabajo ¿no? pues de compañías como Caudal y en ese sentido habéis sido capaces de desarrollar un tipo de herramientas que son más accesibles para empresas mucho más pequeñas y con inversiones más ajustaditas recibes un dinero con el que no cuentas a priori y viene de maravilla porque si una subvención un proyecto de Imasd lo tienes que destinar a un desarrollo concreto porque obviamente está para eso o si consigues ETC esto es una financiación que te llega más o menos limpia para ejecutar el plan de negocio lo cual tanto para nosotros como inversores de la cosa como para los propios gestores de la compañía te da mucha libertad luego habrá que devolverlo en función de tal y cual por supuesto pero el principal reto que tienes es el crear ese valor durante esos primeros años apalancas unos recursos que es que vienen de maravilla pues tenemos que tenemos que cortar ya muchísimas gracias creo bueno muchísimas gracias a los cuatro por haber compartido por haber compartido vuestra experiencia tanto desde el punto de vista de los que invertís en Imasd como de los que estáis buscando financiación hemos hablado de la importancia del entorno de entenderlo de impactar en él de la importancia de la complementariedad de los instrumentos de financiación en una estrategia a largo plazo hemos hablado de colaboración y hemos hablado mucho y nada pues muchísimas gracias espero muchísimas gracias a los que estáis aquí y a los que nos estáis siguiendo detrás de la pantalla y nada más que sigáis disfrutando de BioSpain lo que queda de día muchas gracias muchas gracias que difícil gracias